¿Qué es esta maravilla de música? ¿Qué es esta maravilla de música? Me gusta Es que la música con la voz de fondo es genial, tío Uff, qué temazo, necesito la banda sonora de este juego, tú Vale, nueva partida, es la primera que juego, eh Modo ajolote, modo ajolotito Vale, eh, no le tienes miedo a un desafío Y sueles jugar a otros juegos de Dragon Light Y haciendo disparos, esta es la experiencia estándar diseñada por nuestro equipo Una experiencia más relajada diseñada para los novatos de género Comienza el juego con más vida, más cura Nah, 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 nah ¡El mundo es plano! ¡La tierra es plana, gente! Ese era un poco referencia a mundo disco, eh No sabréis ni qué es, pero bueno These aquatic salamanders live a free and peaceful life And with their bellies full and no natural predators in sight It's easy to rest by the warmth of the campfire However, letting your guard down can come at a great cost No hay comida ¡Me puedes robar a los bebés, pero mi comida no se toque, hijo de puta! ¡Qué bueno esto, tú! Vale, no me explican los controles nada Bueno, supongo que cuando entro aquí me lo explicará, ¿sabes? Yo como lo hago de la música, tío, de verdad, ¿eh? Vale, imaginaba que esto sería el... ¡Uh! ¡Uh, cómo me gusta a mí esta movida, madre mía! ¡Uh, chaval! ¡Vámonos! ¿Me patea el agua? ¡Toma, perro, toma! Vale, me dan un algo No tiene pinta de que me hayas enseñado los botones, ¿eh? Una recortada, me parece bien Ya tenemos dos armas, bien Eh, a ver, opciones, quiero ver los controles ¡Fuck! No puedo ver los controles ¡Fuck! Bueno, da igual, no pasa nada Es que quiero ver si hay algún botón raro Rollo... Bueno, está el dash y ya está, ¿no? Vale, si nos hay alguna cosa rara ya la veremos ¡Oh, mira! Aquí, 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 ahí Vale, vale, F a hablar ¡Hola, amigo hambriento! ¿Sabías que puedes mantener pulsado tu habilidad de aperitivo? ¡Te puede curar! ¡Seguro que sabe mejor que una señal de madera! Vale, con la Q me puedo curar, ¿no? Vale, eso supongo que tendría una especie de cooldown o algo, ¿no? Vale, 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 vale Pero me ha curado un cagarro, o sea ¡Ah, hay que dejarlo pulsado! Vale, ahora sí me ha curado Vale, 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 vale Quería mirar si podía matar eso, tío Le puedo... No, no le puedo pegar la señal, tío Dispara como muy lento, ¿no? A ver, es un roll light, supongo que lo queríamos cogiendo mejoras O armas más rápidas Además, este es el arma que tiene munición infinita Luego seguramente pillaremos ametralladoras que vayan más rápido o lo que sea, ¿sabes? Vale, aquí me va a explicar que con el salto puedo pasar de un lado a otro Espérate Cárate al pato primero Vale, ¿qué pone aquí? ¿Y si te quedas por aquí? Hay un pato al otro lado, así que no uses el salto para pasar por encima del agua O puede que lo asustes ¿Crees que me importa? ¡A la mierda el pato! ¡Oh, tengo como esperar! ¿Hay recarga activa o algo? No, ese es el tiempo de recarga Digo, a ver si es como en el guía Tío, la música es tremenda, ¿eh? La música es tremenda ¿Cómo no me voy a acordar de ti? Andamio con ese nombre Me cago la leche Vení aquí ratones Esto con el mando tendríamos asistencia de apuntado Pero como estoy con el ratón Pues asistencia cero, ¿sabes? Vale, abrir nos dará un arma, ¿no? Mira, ¿ves? Esta seguro que es más rápida Bueno, un poquito más rápida Me quedo con la recortada, creo yo Podríamos soltarme infinita Pero creo que no es buena idea Vale, tenemos un camino aquí Donde pillamos arma Y otro donde pillamos una estrella Que no sé qué cagarro es Así que vamos a ir a la estrella La música, tú Bueno, momento de la recortada Toma pa' tu casa, perro Qué bueno Recarga, recarga Las coperas no hay que recargarlas Vale, bien, bien, bien ¿Qué hay aquí? Oh, son habilidades Puede que haya algo dentro Vale, casco Este es el camino para obtener inmunidad A las explosiones Este es el camino Y el casco es rollo Mandalorian, tío Me cago en la vida Ah, eh, 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 eh Esto es del plantas contra zombies ¿Tú? Es un lanzaguisante Es adaptador de guisante Aumenta tu velocidad Dispara un 60% Pero baja tu daño un 30 Le damos Venga, solo porque es de plantas contra zombies Lo voy a pillar, eh Dale, dale, dale Vale, en teoría disparamos ¡Coño! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿No era que disparaba lento? Pues ahí lleváis ¿Por qué haría eso? No puedo tenerte por ahí causando estos problemas No tengo otra opción Que enseñarte una señal de esto El jefe va a ser una señal Toma, perro, toma ¡A tu casa! Es el jefe del tutorial, eh ¡Eh! Era un camaleón, tú Era un camaleón No se ha engañado Eh, vale Queda aquí ¡Oh, diamantitos! Supongo que sea para mejorar algo O yo que sé Hostia, está muy guapo esto De momento Vale, este es el típico nexo Donde podemos hacer distintas cosas No más adelante De momento No podemos hacer nada Pero bueno Tranquilito De paz Y amor Y no pasa nada ¡A matar gente! No, ahora en serio No pasa nada aquí Vale, vale, vale Mira qué cartelito más monos Un ajolote Vale, ¿puedo hacer algo aquí en el esto? No Vale, de momento solo podemos ir para adelante, ¿no? Oh, oh, oh Aquí tenemos un algo Vale, nos parece que podemos hacer mucho más Vamos para adelante Los ajolotes Uh, no me ha dado tiempo Es que carga tan rápido Vale, ya hemos pedido los potenciadores, eh Porque ya es como otra RAM, digamos ¡Oh, que me caiga en la cabeza, loco! ¡Una katana! Dale No es infinita, ¿eh? Vale, vale Vamos a probar en el siguiente lado Para, 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 para Para, para, vamos Uy, uy Menuda hostia me han dado ahí, eh Toma, gusanos Para tu casa Vale, ¿qué me das aquí? Oh, parecía como comida Ah, sí, me ha soñado un poquito lo de la comida Vale, aquí tenemos para pillar comida Un ajolote Oh, los potenciadores Vientra la ajolota A ver qué cojones es, ¿no? ¿Y esta musiquita? ¡Uy! Voy a ir con un ajolote chiquito Atrapar ¡Uy! Salamandra Huevo desbloqueado ¿Será que luego esto sirve para tener como distintos personajes Que tengan habilidades distintas? Rollo lo típico de los roll light Como en el ice aquí y demás Me molaría que te cagas, ¿eh? Con un icono arcoiris comiendo cosas Vale, arma, interrogación O esto será vida, ¿no? La interrogación me llama Para, para, para Para, para, para Para, para Para, parax Fuera aquí, bichos ¿Ya está? Vale ¡Oh! Un arma ¿Qué es? Piu-piu-wer La piu-piu-wer Vamos a probarla Es una Thompson, ¿vale? ¡Uy! Qué bueno Como dispara Me parece ok Vale, aquí tenemos triángulo raro Y armas, vamos por aquí Esto me recuerda a otro juego de móviles Bueno, a ver, es que en móviles han salido mucho roll like Pero este género no se inicia en móviles Ni de coña, ¿sabes? A mí me recuerda al enter de gancho Que de hecho es lo que también están móviles ¡Malditos lagartizas! ¡Qué escurridizas son, tío! Para, para ¡Oh! Nos han dado un montón de diamantes de eso ¿Esto se puede romper o algo? Sí, nos han dado, no sé qué me han dado Por cierto, estoy a un toque de vida, ¿eh? O sea, poca broma que me revientan Vamos a ir A por arma, venga Para, para, para ¡Hostia, el mapache! ¡Tú, el roque! ¡Cuidado! Por aquí, perro Vale, otra tonso No, otra piu piu wear Ay, socorro Tengo que irme de aquí ya Que me están cerrando muy perro Vale, 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 vale Ya Gracias, que estoy un toque de vida No quiero morir, ¿sabes? Me va todo el rato piu piu wear A ver que está bien Porque me dan munición, ¿no? Pero, joder Dame otra cosa, loco Ah, me he quedado a nada De poder curarme, tío Vamos a por armas Qué timmazos Tiene la banda solo de este juego, loco No, me he matado, tío Las ranas de los cojones Bueno, ranas, lo que sea eso Vale Eh, regenerar ¿Cómo? Vale A ver, esto tenía que pasar en algún momento Y así podemos ver todas las cosas Que vamos desbloqueando Que al final un roll like Y la gracia de los roll like Es justo esto Que te vayan matando de vez en cuando, ¿sabes? Mira, tenemos aquí un patito para hablar ¿Qué nos cuenta? Se pone N para hablar ¿No había otro puto botón que la N? ¿No está un poco lejos? Ah, F ¿Por qué ponía N? No entiendo nada Hay un nuevo huevo de ajolotito Asegúrate de cuidar bien de él Como gallina que soy Siento una responsabilidad De quedarme aquí con ellos No te importa, ¿verdad? No, no me importa Los bebés ajolotitos requieren mimos Para ser felices y crecer Cuídalos haciendo subir su barra de felicidad Y una vez que sean completamente felices Crecerán Pero ten cuidado Porque si no les hacen mucho caso Su felicidad bajará Antes de que te des cuenta Tendrás toda una horda De adorables ajolotitos a tu disposición Ajolotito feliz Ajolotito letal A ver Vale, aquí un cristal Extraño No parece que puede hacerle nada Hola ajolotito Explosionar Bueno, bueno Qué guapa animación, loco Eh, recoger Dan mimitos Ay Toma Come Y se come la cuchara A ver Y en recoger Lo puedo llevar Y lanzarlo por ahí Vale Está bueno Supongo que tendré que venir de vez en cuando Y darles Darles mimitos Yo que sé Esto no puede hacer nada, tío No parece que puede hacer nada No, no puedo lanzarlo ni nada A ver qué me dice ahora, ahora Ajolopedia, tócate los cojones A ver la ajolopedia Que lo tenemos, este chiquito de aquí, ¿no? El salamandra Es que va a haber un montón y mira, de hecho el mío está aquí En la solotel Que permite rebarajar La selección de objetos en cofres Y lo de la habilidad de aperitivo Igual este cuando crezca Será otro tipo de ajolote y tendrá Yo que sé, disparos de fuego o algo Por eso de que una salamandra, por decir algo Que siempre se asocia como con el fuego, ¿no? Te ponen la vida, el escudo y la velocidad que tiene Y seguramente cada uno, ¿ves? Va a tener vida, escudo y velocidad diferente Son los personajes que desbloqueas Qué guapo esto, y que tengas que ir como creciéndolo Mola un cojón, ¿eh? Eso está todo bien Les hace felices que les prestes atención No los ignores durante demasiado tiempo Los pobres bebés se pondrán tistes Y un bebé tiste no puede crecer fuerte Vale, Nugget, buen nombre Aunque seas un pato Quedaría maravilloso si fueras un... ¿Ves? Bueno, en verdad no es un pato, ¿no? Tiene la crestita por ahí arriba No sé muy lo que es Me da igual Vale, aquí salen como arma Que es para empezar con... Empezar a precisar Es para empezar Sí, sí, sí Y esta también es... Esta también es infinita Me voy a llevar esta, tío Me voy a llevar esta No es automática Pero, no sé Me gusta por cambiar un poco, ¿eh? Sí, también es infinita Lo que pasa es que solo tiene nueve balas Pero como veis es más precisa Y mete mucho más Además puedo disparar más rápido Si lo voy dando yo, ¿sabes? Tengo que dar la mano Pero bueno, no pasa nada Mete mucho más Para, 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 para ¡Uy! La katana, vámonos Cúpeme eso, anda Vale, me dan cositas Vamos a ir ¿Puedo tener más vía de la que ya tengo? Música de Splatoon Pero que tiene que ver esto con música de Splatoon El Splatoon no tiene ni una sola música Que sea en plan metalero O sea, ¿cómo que música de Splatoon? No se puede parecer menos a la música de Splatoon ¿Sabes? Que es todo en plan pop Y alternativo Y esto es en plan... Metal 100%, ¿sabes? Oh, que sí, que sí Que me sube la vida máxima, tú Para, para Para, para, para Ya no puedo... No, si opinar puedes Pero yo puedo estar disconforme con tu opinión, ¿no? O sea, digo yo O sea Os tengo que decir Sí, tienes razón La música es igual que la de Splatoon Si la música no se parece en nada a Splatoon Te lo voy a decir, claramente Si se parecía, te diría Oh, literal Se parece un montón, ¿eh? Pero es que no es el caso Si me hubieras dicho O sea, la música se parece a la de Metal Hellsinger Te lo compro Ya, pero ¿en qué te recuerdas? Si te recuerdas, tienes que ser Porque se parezca, ¿no? O porque le encuentras algún parecido No sé qué me han dado Me han dado una galleta, tío No sé para qué vale Pero vamos ¿Qué opinar? Puedes opinar Pero yo puedo estar desacuerdo con esa opinión ¿Esto qué es, tío? What the fuck? Eh... Va, voy a entrar aquí Así lo voy viendo Tengo 300 puntos No sé por qué Pues yo tampoco Tío, vaya ocho Que se meten aquí, ¿eh? A la mínima Las lagartijatas son horribles, tío Viste unas tollinas De impresión, ¿eh? Ahí estamos Pa, 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 pa Para, para La música Es una locura, tío Hasta luego Que sales más, tú No me jodas Mientras no salgan la... No Sí sale el lagarto, sí A la mierda, tú Tendría que usar la katana Hostia, el juego se las trae, ¿eh? Y me gusta El juego se las trae Y me gusta Oh, más cosas, tú En la base ¿Qué es este? Ah, mira, esto es el cristal Que hemos visto antes, ¿eh? Todo aquí arriba Guau, guau, guau ¿Qué le pasa? Blastaker Me recuerda Habéis visto cristal oscuro Habéis visto la serie Cristal oscuro Me recuerda a los bichos De cristal oscuro, tío No sé si sabéis qué serie es Seguramente no lo habréis visto Está en Netflix, creo Bueno, estaba No sé si se irá Pero es una serie Que es así como Todo hecho con marionetas Muy chulo De hecho, está sacado De una peli antigua Bastante conocida Y son iguales a los malos, tío Igualitos, ¿eh? Eh, blastaker tiene hambre Trae a jolotitos felices Si cristal quita felicidad A jolotitos Y te dan mejoras a ti Sí No, hombre, no Se le traga una jolotito Se lo come Y me da mejoras pa' mí No, hombre, no Está feo eso Viste que es una criatura sospechosa Que ofrece mejoras permanentes Oh, permanentes Ojito, cuidado, ¿eh? Ojito, cuidado Eh, permanentes A cambio de la felicidad De los jolotitos Ponlos cerca del cristal Y extrae su felicidad Para obtener puntos Con los que comprar Tentadoras mejoras Intercambiar sonrisas Por poder Es moralmente ambiguo ¿Cierto? El puto blister Que mira como mola la animación Letalidad, sutileza Aumenta el daño De las armas primarias Un 5% Tiempo de recarga Reducido por 10 Oye, da mucha mierda Este señor, eh Una habitación de cura Del té negro Puede aparecer Hasta el bioma 1 Aumenta 2% La rareza De las armas caídas Aumenta la recogida Un 15% Oye, está todo guapo esto No voy a hacerlo ahora Porque solo tenemos Un ajolotito Pero cuando ya tengamos Un montón de ajolotitos Y demás Igual sí que va bien Quitarle bar O sea, no es que se los coma Lo que hace es quitarle La barrita de felicidad Que tienen, ¿vale? Eh, ¿tú qué quieres? ¿Les hace felices Que les prestes atención? No lo sé No lo sé Demasiado que sí, que sí O sea, los acercas aquí Y lo que hace es quitarle La barrita esta de felicidad Que tienen, ¿veis? O sea, le baja eso ¿Ves? Le quitaría esa parte De felicidad Y entonces tal Pero es que prefiero Que crezca Para ver otros personajitos ¿Sabes? Ya luego más tarde Igual sí que hacemos Lo de Lo de Blitzdaker Pero de momento Va a ser que no Aquí no se puede hacer nada Igual esto es para más adelante ¿No? Vale, no tengo más armas A probar, ¿no? Vamos a volver con esta, va O sea, la otra mete más Pero si es verdad Cuando hay muchos enemigos Más coñazo Y tiene menos balas Que es el gran problema Estos son los primeros Que me voy a cargar, tío Son un dolor de pelota increíble Vale, esto me hace invulnerable ¿No? Sí, como en el Genter de Gungeon Vale Bueno, como todos estos juegos Que el Genter de Gungeon Ni siquiera es el primero Creo que el El Nuclear Throne Salió antes Y también hace lo mismo Pa, pa Pa, pa, pa Uh Tío, me están dando Todo el rato la Piu Piu Dame otra arma, coño Eh, interrogación Todo el rato la Piu Piu ¿No hay más armas o qué? Con la de armas Que me han salido Ante distintas Es que no me quejo, eh Que mete que flipas Pero Aquí cocodrilo El pobre patito, tío Ah, el pato es el que pone la bomba Será desgraciado Me encanta cuando lo matas Porque suena a Uh, ¿qué es eso de ahí, tío? ¿Qué es eso de ahí, tío? Suena a Pato Donald Tío, se ve Uy, espérate que esto me da la vida máxima Uh, no Por aquí Para, para Para, pa, pa Luego, luego lo que estoy poniendo No sé qué de probar un juego No sé qué Eh, comer o armas Armas Llevo toda la vida O sea que comer tampoco me falta ¿El juego tiene pinta de Forager? No, hombre Aquí, aquí no exploras mapas Ni así A ver si es verdad que A nivel gráfico se parece Pero aquí no No va de explorar Ni de supervivencia Ni de nada así, ¿sabes? O sea, de supervivencia sí Pero no No es supervivencia de buscar comida Y eso, sino De sobrevivir a la muerte ¿Sabes? Es como un enter de gaño No sé si habéis jugado alguna vez El enter de gaño O el nuclear tron El que más conoceréis De este tipo de juegos Es el ISA Pero claro Este no se parece al ISA Porque es de disparos Y bueno El ISA también es como de disparos Entre comillas, ¿no? Pero no es el mismo rollo Ni de lejos Porque aquí no tienes un mapa Por el que te mueves Y demás Sino que aquí pasas De una sala a otra Y ya está O sea, el culto de LAM Es otro tipo de juego este Tío Piu, piu huerto el rato Colega Está bien porque me dan balas Pero me cago en su madre Interrogación Pam, 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 pam Pam, 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 pam ¿No podíamos pasar por los charcos? Venga, para tu casa Vale, me queda El rocket Madre mía El rocket Como ha comido Me cago en la leche Ah, perro Me pegó Vale, vale, vale Vale, vale ¿Qué me dais? No sé para qué van estas cosas Yo supongo que servirá para Yo que sé Subir de niveles O yo que sé qué mojones Servirá De momento no tengo ni idea Pa, pa, para, pa, para, para, para A curarse Madre mía lo que tarda a curarse Me cago en la vida A la mierda Pensé que me daba tiempo A entrar por ahí Tendría que haber hecho el dash Siempre me quedo casi al lado Del jefe, tío Bueno, mira Si le damos Viguita ¡Uy! Ah, pensé que es que Era el ajolotito Que había crecido Pero no es que hay otro NPC ahí Vamos a darle más mimitos Al ajolotito, ¿no? A ver si crece Que está ya con la barrita La barrita casi llena Dar mimitos Vale, ya debería de subir Cúrate Me había curado justo Crece Vámonos La animación Está súper bien hecha Ahora tengo Para acariciar Ojo, cuidado Vale, tiene que crecer Todavía más, ¿no? ¿Esto sirve de algo? ¿Le sube la barra o algo? Parece un gusanito, tío Le voy a seguir dando A ver si Se ve la manita así arriba Que es muy mono, tío Vale, 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 vale ¿Este qué me dice? Ya sabes cómo son los adolescentes Solo les importa la comida Prueba a cocinarles algo Para ayudarles a crecer En fuertes adultos Eh, no me mires así Vale, igual les vamos a cocinar Las galleticas, ¿no? A ver, cocinar Hablamos con el tío este Recoge ingredientes Y tráelos a la olla De cocinar Para prepararles las recetas A tus ajolotas Adolescentes y adultos Los platos principales Otrogarán una clase especial Mientras que traerles Un postre Les provee de cualidades activas O sea, que crecen En función de lo que le da De comer Las habilidades que les salen Van en función De lo que le da a comer ¡Qué maravilla! Porque tendremos que ir Probando como mezclas, ¿eh? Le da a tu chef interior Vale Claro, las hojitas Y toda la pesca Vale, vale Pero no tenemos No tenemos para darle Un cagarro, o sea No me llega para nada Necesitamos 15 de este Tengo 7, ¿sabes? Pues no podemos cocinar Nada, entonces Vale, y postres tampoco Porque va todo Con la misma mierda O sea, ¿y las galletas ¿Para qué son, tío? Igual este NPC quiere galletas ¿Tú quieres galletas, loco? Hablar Dog se llama, vale Hey, me llaman Dog ¿Puedo desbloquearte Algún objeto Si me das unas cuantas gemas? Vale Comprar Comprar poderosos objetos nuevos Desde la máquina expendedora Para aumentar tu arsenal de combate Una vez desbloqueados Podrás encontrarlos Durante tu aventura En cofres y tiendas Haciéndote más fuerte y resistente Vale Le he comprado algo Sin saber ni qué coño era Pero le he comprado algo Corazón grande ¿Qué le he comprado? Baja tu velocidad en 1 Pero tu rango de recogido Incrementa considerablemente Bueno Aumenta en 3 Este 3 Aumenta tu vida en 2 Pero baja tu velocidad No entiendo Este 3 Pero te aumenta en 2 No entiendo Vale Un 0,5 Y este de aquí Era yo El vampirismo ¿Cómo? Vale No tengo para más nada Podemos hacer redroll Pero me cuesta 3 Así que Le voy a comprar esta Si no lo quitamos encima Ya está Vale El redroll No podemos hacerlo Vale Ya está Tira Tira paras Vale Este bicho de aquí Tenemos que hacerle comida No tengo para hacerle comida Por aquí no podemos conseguir No Por aquí no podemos conseguir Hebecita esa Vale Pues nada A hacer más Más run Al final todo va de esto Así que El juego va así A ver si nos llegamos A alguna jefe Tú Que estoy haciendo como el culo Yo creo que pongo mando Y sería mucho más fácil Porque como tiene auto apuntado Pues ya ves tú No tienes que hacer nada El juego automáticamente Te apunta al sitio Bueno auto apuntado Tiene asistencia de apuntado Ya me entendéis Vale Tenemos otra hojita Ah pero las hojitas Ni siquiera las conservo ¿O qué? O es que se guarda En una especie de inventario Dentro del Hombre Hombre Manda un arma distinta Colega Ya era hora Interrogación Ahí ahí Si te vas a pinchar Tú solo Yo no me voy a quejar Vamos a decir ¿Qué me das? Oh Me ha dado un porrón De planta esa ¡Ay a Jolotito! A Jolotito Vámonos Parece culto de Sí Es el mismo Género de juego El Q2 El Q2 El Q2 Es un roll Igual que Es el Es el Es el Enter The Anion El Luclear Throne Y 80.000 Juegos más Que ese Tipo Draco Ojo Será un Dragon CT luego Bueno Que te cagas A ver El nombre Indica un poco Vamos a pillar Vida máxima ¿No? El nombre Ya como que Lo deja caer ¿No? Pero Que además El arma Ni siquiera Tiene precisión ¿Sabes? No hijo de puta El arma Se va Aunque apuntes Ahí Va como una bala Para adelante Y una bala Para arriba ¿Sabes? A ver Que es normal No la bala No van a ir Todas retas ¿No? Pero Para 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 Vale Bien Oh Que da otro más Vale Otra hierbita Bien Ahora si Cofrecito O más enemigos Claro No Cofrecito Vale Esto nos sube La vida máxima Así que genial Para 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 Vale Por aquí ya está Para Para Si El Soul Knight También es otro tipo de Ostia Estoy la mierdísima Vale Vale Vamos a cargar esta ¿Cuánta munición tiene esto? Porque igual me compensa más Ah no puedo Vale Siempre tengo que llevar Vale 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 Si me tengo que llevar Eh Un arma básica No puedo quitar el arma básica Y ponerme una de las tochas Supongo que lo igual En alguna mejora Te permiten ¿Cuánta munición tengo de estas? Tendrá mucho menos ¿No? Vamos con la P.P.Ware Es menos precisa Pero bueno Dispara más rápido Vale Vale Esta vez si amigos Están sin vías Ja 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 Eh que hay más Que hay más Que hay más Que hay más Malditos cocodrilo Del infierno Tío Vale Parece que no hay cooldown De hacer el giro O sea Apoyarme todo el rato Girando si quiero Si no me gasta nada Perfecto Vale Ahora si que voy a pillar La carabina Porque ya está un poco Pocha de Vamos a gastar esta munición Para 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 Y no nada Vale Tremendo musicón Tiene el juego Eh Para 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 Me voy a curar Eh Porque no me curo Ah Porque no está entera la barra Esta le falta Aquí un mojoncillo La madre que lo parió Le faltará Medio pixel Ahí Para curarse ¿Sabes? Vale 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 Opa ¿Dónde vais? Largo de aquí Ratones Justo que es Como una Uh Lolo Lolo Tiene que hacer Zumo o algo Me gustaría que te cagas Esto sale súper preciso ¿Sabes? Son sólo 35 balas Así que no quiero gastar La hora ¿Sabes? Oh ¿Qué es esto? Tío ¿Qué es esto? Tiene un símbolo raro Vamos para adentro Oh Es una tienda Vale Vale ¿Qué es esto? Locura Escopeteador Batería Vale Me consume 73 No tengo para comprar casi nada Salvo la katana Y sinceramente no voy a comprar la katana Ah mira Como leáis a que en la tienda puedes romper cosas Para sacar dinero Perro 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 A ver si nos dan algo Pues no nos han dado mucho Sólo nos han dado Una y ya Nada ya está Ya está Vale pues nada No le voy a comprar nada La katana de momento Como que no me voy a arriesgar ¿Sabes? ¡Uy va Dios! ¡Uy va Dios! Vale Esto no lo guardamos para el jefe Esa no la guardamos para el jefe Tremendo pepino Chaval Me están acorralando aquí muy feo ¿Eh? Vale Que me quite de en medio Está loco Es que si no Estoy viendo que me matan otra vez Vale Más diamantitos de estos No hay nada para romper Vale Jefe gente Me voy a poner directamente Las más pepinos Vámonos Para Para Ya es un cangrejo Pon paínse No le pellizques el bigote Para 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 Vale Bien Vale De momento es bastante facilito Vale 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 Momento Momento Mario Momento Q ¿Sabes? Me imagino que cuando llega a la mitad Efectivamente Llegado a la mitad Se va a poner en modo perro Bueno Ha soltado una katana ahí Y no sé qué movida Esto de momento no Hasta que no Hasta que no gaste Tendría que dispararle Para que pare o algo Igual tengo que romper el escudo Tengo que romper el escudo De aquí no puedo Tío Vale Vale Ya está Uy Hijo de perra No perro que rebota Claro Hay que tener cuidado con eso A comer A comer un bocata Dale duro Vale Cuidado que las espadas Rebotan Ahí estamos Vale Vale Lo tenemos Lo tenemos Va un disparo Vas y lo matamos Sabéis que voy a hacerlo ¿Verdad? Con la katana Con la carita ahí Vamos Vamos Oh Pistola táctica Si va pistola táctica De rápido dispara Vale No hay nada más por aquí No hay nada para pillar No hay nada para No No hay nada Vale 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 Aquí un señor pescano Es fe hablar Chip se llama Para hacer ruido Y ten cuidado De no romper el cubo Vaya Vaya Se rompió el cubo Qué cosas Qué cosas Oye Curar Dale Dale Me podías curar entero Trozo mierda Me cura un trocito Solo ¿Sabes? Será perro Por lo menos Cura mentero ¿Sabes? No Solo me cura uno Ah mierda Vale Supongo que El pescado que he pillado Es para Es para cocinar Esa mierda No solo uno Uy Esto sí que es muy nuclear Con los barriles ahí verdes ¿Sabes? Esto 100% nuclear Mira paloma tú Vale ¿Qué me das? La katana No De momento no Me dan materiales Por aquí Vamos por aquí A ver qué hay ¿No? Para Para Tendría que meterlo de la estrella Que me dan potenciadores No llevo ninguno Literalmente Seguramente me vendía Muy bien el potenciador Bien Bien Más enemigo ¿No? Me encantan los palomos Porque Cuando me van pegando Cuando me van pegando Ahí está ¿no? Bien 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 Oh Ajolotito Lo pillamos Va a recortar La que va como Dios Vamos a poner ajolote Luciérnaga Nuevo desbloqueado Perfecto ¿Qué pasa si te dan dos iguales? ¿O es que no te pueden dar dos iguales? Vamos a ir Interrogación Que maravilla Mira que está aquí Nuestro amigo Come Come veneno Come Si te vas a morir tú solo ya Para que te deis Para Ya está No te pides Bien 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 Quiero coger esas cosas Pero está muy cerca de la porquería Vale Me están dando ahora como harina O no sé qué cojones Es lo que me dan Vale Más vida Me parece bien Tío cuidado Eso sí que es un cocodrilo No lo de antes Epa ¿Dónde ibas tú? Loco Te veo Como muy motivado ¿No? Tengo que matarte los explosivos Ahí estamos Este me da igual Este si vamos tranquilos Muy fácil de matar Hace así Te mueve Disparas Te mueve Disparas Te mueve así todo el rato O sea En este no voy a gastar Munición de la buena Bueno Ahí no le voy a pegar Porque no me merece la pena Ahí estamos Bien Oh Qué bueno Va para acá Venga Rompemos aquí Aquí vas a morder Tú Madre mía El arma básica Telita Vale Vale Ya está Ya lo tenemos No estáis amigo Si te vas moviendo Es casi imposible Que te pegue Tío Te vas moviendo Tienes todas las posibilidades De que no te den un caza Tienes todas las posibilidades Bien Bien Tengo para curarme ¿Verdad? Cúrate Que si no me curo Estoy malgastándolos Realmente Toma Toma Uy Ese no lo he dado Ya está Un toquecito Pero la munición No llega hasta allí ¿Sabes? Un toquecito Pero la va no llega Mira, mira El piu piu De ese ¿Cómo se llama? Piu piu Gente conmigo Oh La carabina Vamos a pillar la carabina Y vamos a irnos Por aquí Para Ey Gracias por la raíz Por aquí No me lo puedo creer Un momento Para quedar mío Sin munición Hijo de perra Casi me lo como Tío Vale, vale Este lo he dicho Con este no gasto Soy tonto Tío Me he quedado parado Mirando ahí los pinchos Claro Llega hasta donde yo estoy ¿Sabes? Donde yo estoy En ese momento Ahí llega Vale, ya está ¡Más! ¡Está con la leche! Vaya diferencia de daño Del arma básica Al arma tocha No hay colores Ahí está ¿No? Joder colega Vale, esto es la tienda Ahora tenemos Tenemos que tener un montón 185 Vamos a la tienda A ver que hay ¿No? Tiene que haber algo aquí En plan chulo Tío ¡Uh! El sniper ¿Y la bolsa? Es que la bolsa es En plan Te puede salir cualquier cosa Pero te puede salir Una cosa buena O salirte Un maldito cagarro Entonces, claro ¿Nos la jugamos En plan gacha o qué? ¿Nos la jugamos En plan gacha? ¡Gacha! Venga, va Encima es lo más caro Ella puede ser buena Esta mierda, tú Bueno, está bien Está bien Hemos conseguido más dinero Del que teníamos Está atado Pues, sniper Que el sniper Va como Dios, tú El sniper tremendo Antes con el jefe Hemos reventado ¿Eh? De ese el cocodrilo Te cura ¿Qué cocodrilo? Te cura No, no, no Rocket no, ¿eh? Rocket no Ok, córtese bien Vale, vamos Vamos Creo que es para tu casa Ya ¡Uh, cocodrilos! Chiquitos Lagartija Voy a llamarle lagartijas ¿Ya? Bien Vamos a otro jefe, chicos Nos haremos dos jefes Del tirón ¿Te imaginas? Sería tremendo De épico, ¿eh? De hecho, mira Me voy a curar ya Sería tremendo De épico Hacernos dos jefes Seguidos, ¿eh? ¡Pam! Estoy mirando De ser como un lobo O algo así Por el lobo de arriba Bueno, algo así ¡Hello Kitty! Pero claro Es Hell o Kitty En plan del infierno ¿Sabes? ¡Qué grande! ¿Me está rompiendo el escenario? ¡Me puede ver! ¡Me comí el disparo ahí! Vale, vale Ya casi tenemos media barra fuera, ¿eh? Vale Se viene el momento chungo Ya se va a poner perro Y además ya no me queda sniper, ¿eh? Que sí, que se está cagando El maldito escenario Cada vez tengo menos de moverme, ¿eh? ¡Qué fierro! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Vamos! ¡Oh, lo menos escenario todavía! ¡Me ha pegado! ¿Con qué? ¿La onda expansiva o algo? ¡Hostia! Esto va a estar simpático ahora, ¿sabes? Vale, 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 vale ¡Vámonos! ¡Oh! Necesito un arma Que esté muy lento Vale, vale, vale ¡Vamos, vamos! Esto está hecho, gente Este señor de aquí no pasa ya Nada, nada No tienes nada que hacer, cerdo ¡Está muertísimo! ¡Vamos! ¡The one punch! ¡Qué grande! ¡En plan one punch! ¡Vamos! ¡Va, va, 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 va! ¡Todo loco! Eh, dos jefes seguidos, ¿eh? De locos, chaval Sí, ahora me da un arma, ¿no? ¡Hijo de puta! Me la podías haber dado antes También te lo digo Que sí, que sí Que no le dé al... Cúrame un poco Oye, pero si quiero volver al... Si quiero volver a la aldea ¿Qué hago, tío? ¿Me dejo matar o algo? Oye, caballo Quiero volver a ver Qué tal los ajolotes Darles de comer y eso Porque me da miedo Que me maten Y pierda todo lo que llevo aquí Que me imagino que no Porque no tengo Ninguna forma de salir, ¿sabes? O sea... Vale, pues nos vamos aquí Al Japón, tío Yo qué sé Los yakuzas, tío Son yakuzas, tío Qué grande Los yakuzadrilos Oh, qué bueno, otra vez No, con eso no, loco No gastes balas en eso Vale, me están dando como... No sé qué cojones es lo que me están dando Eh... Voy a ir... Es que he mandado al sniper No quiero arma ahora, la verdad Qué temazos tiene este juego, tío Pero de esta zona no voy a pasar, ¿eh? Aquí disparan demasiado rápido Y yo tengo una mojona de armas Quitándole al sniper Y los demás van con ametrallador Aquí los tíos perros ¿Sabes? Vale, 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 vale ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hijo de puta! Pone bombas Me estás cagando a otro lado Anda Lo que tarda en cargar el arma, tío De verdad Me voy a hacer viejo antes de que cargue Buah, me han tirado otra vida, ¿eh? Come, come, come De aquí no vamos a pasar, ¿eh? Pero bueno, mira Así mejor Así vamos al... A la zona de este de inicio Y miramos Eh... Oh, vida, 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 vida Las caras esas te curan Que no me curan Que eso hace daño ¿A quién quieres engañar, hombre? Ay, qué guapo Lleva ropa de Kill Bill, tú Vale, aquí Aquí hay que irte a Sniper, ¿eh? Si no este perro Nos va a pillar Que te pides, hombre Ahí estamos Viene otro, ¿eh? Viene otro Cuidado Buah, la pena es que no he ido No he ido a ningún potenciador Y claro, no tenemos ninguna habilidad Casi tocha, tío Podríamos habernos subido Como antes que subimos La velocidad de disparo Y... Vamos, que apunta fatal ahí, tío Vale, vida máxima Vámonos Me podrías curar O sea, me sube la vida máxima Pero no me cura Ni un toque de vida Será hijo de puta Eso de a mí ¿Qué me vale, tío? Me explica eso a mí De qué me vale Como vale, muy bien Tengo más vida máxima Pero no me da Ni un toque de vida, ¿sabes? Como bien Gracias Muy útil Bueno, bueno, bueno Por aquí no puedo irme, ¿no? Sí, sí que puedo Sí que puedo Bueno, bueno Estoy jodidísimo, amigos Estoy jodidísimo, ¿eh? Cárate al bicho este ando Bien, bien, bien Uf Estoy, estoy Estoy fatal, ¿eh? ¿Dónde hay por aquí Vividita o algo No Deja de cagar, hombre Vale, se murió ahí Claro, era obvio Que iban a salir más O sea, que era evidente Buah, 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 buah Venga, venga, venga Me cago en todo, tío Aquí una bomba también Nada, nada Ya estaba jodidísimo, tío Ha estado demasiado hechos Ah, mira La bolsa se viene conmigo La bolsa se viene conmigo Por lo que parece Oh El ajolotito nuevo Y tiene que haber otro por ahí ¿No? Vale, 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 vale Guay, guay Vale, todo lo que tenía Lo llevo, lo viene Se viene conmigo, ¿eh? Estoy viendo aquí abajo Entonces, perfecto Porque ahora podemos ya cocinar Vamos a darle primero Mimito a los chiquitos Y luego ya hacemos El del grande Que además tenemos Que sacarlo de aquí Eclosionar No sé por qué veces Le pone N Eclosionar Y es la E, ¿sabes? Pero bueno Aquí hace un rollo Ja, 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 ja Qué majo Vale, el otro chiquito Está por aquí Cagan arcoiris, tú Ja, 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 ja Qué grande Vale, a ver Vamos a Vamos a hacerle comida, ¿no? A este Guara, podemos hacer montoles Podemos hacer patatas bravas Vale, pero ¿cómo hago yo un plato? Porque aquí no me sale Ah, porque tengo que bajar, ¿no? Vale, vale, vale A ver Las comidas tenemos Otro de la clase Exolotel Eh, bueno O sea, de ajolote Cuando es ingerido Permite rebajar la selección de objetos En cofre Y tener una vez Y tener una vez Eh, por lo menos Esta es la normal ¿Vale? Otro de la clase Resbaladice cuando es ingerido Sin pasiva Pero tiene Dos de vida Dos de escudos Eh, yo no tengo escudos No en el mío Y 8,5 De velocidad Más rápido Otro de la clase Rellenito Cuando es ingerido Vale, el rellenito Le da un montón de vida Y menos velocidad Es como más tocho Pero empieza con 5 de vida ¿Eh? Le damos el vegano Venga, cocinar Vamos a hacer este Por tener uno Así que sea como más Más rarote, ¿no? Quiero probar Lo de tener escudos Tío, que guay Está guapo Toma Vamos Inspeccionar Claro, ya lo tenemos ¿Ves? Salamandra Y tiene la pasiva Resbaladizo Y tenemos que darle También un postre A ver si podemos Darle un postre Para que tenga Otra habilidad también ¿Sabes? Para que no sea Solo lo de resbaladizo A ver Postres La habilidad aperitivo Para curarse La habilidad señuelo Hace aparecer un señuelo Para distraer al enemigo Vámonos O sea, pero es que Puedes hacer mezclas Estás todo guapo Porque te puedes hacer Un ajolote que tenga Lo de dar la vuelta A la ruleta Y aparte En vez de curarte Tenga lo de señuelo Puedes hacer mezclas Aquí infinitas, ¿eh? Vale, especial Y le falta aquí una más ¿Qué más podemos hacer? Eh, cambiar Y acariciar Vale, cambiar es para usarlo, ¿no? ¡Vamos! Hostia, sí que es más rápido, sí Madre, sí se nota, chaval Va rapidísimo, loco Vale, a ver ¿Qué tenemos? Comprar Los enemigos sueltan Un doradito más Eh Aumenta tu daño 100% Pero este efecto también Se aplica a enemigos Y trampas ¿Y esto qué utilidad tiene? O sea, qué utilidad tiene Que yo haga el doble de daño Si los enemigos van a hacer El doble de daño Estamos las mismas Entonces, ¿no? Estamos literalmente Las mismas, ¿sabes? Es como Oh, qué bien Hago más daño Pero ellos a mí también Pues, oh Es Isaac, tú Es Isaac Estáis viendo, ¿no? Lágrimas para arriba Se llama Aumenta la velocidad El disparo un 20% Espérate que le voy a mandar Una foto a Le voy a mandar una foto A Stay, tú ¡Suscríbete al canal!